Hola Saiyans, bienvenidos al canal, cuanto tiempo sin subir Dragon Ball Xenoverse 2, la verdad es que bastante tiempo Bienvenidos al canal y bienvenidos a algo realmente increíble, realmente brutal, un nuevo, no es un nuevo evento Es el aniversario número 4 de Dragon Ball Xenoverse 2, lo voy a preparar aquí porque voy a daros un montón de información Que creo que necesitáis de Dragon Ball Xenoverse 2, creo que necesitáis información bastante precisa Y bueno, como ya sabéis, van a venir un nuevo mundo a Dragon Ball Xenoverse 2 y esto se traduce en eventos, en recompensas y en un montón de cosas realmente increíbles Así que si estás viendo este vídeo compañero y esta noticia te causa impresión y quieres ver todo lo nuevo que van a añadir en Dragon Ball Xenoverse 2 Puedes presionar el botón de like, suscribirte al canal si no lo estáis y activar la campanita, muy importante que activéis la campanita Nosotros estaremos en directo en Twitch, en el canal de Twitch, esta noche mismo, a lo mejor jugando el evento del Xenoverse, jugando con ustedes Así que recomiendo que me seguís en Twitch, lo tenéis en la descripción Y ahora mismo vamos con el cuarto aniversario de Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 hace 4 años que salió, desde el 2016 Y bueno, han habido un montón de actualizaciones, han habido un montón de contenidos, han habido un montón de novedades Y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo con Dragon Ball Xenoverse 2 Ahora viene una nueva generación, Playstation 5, se viene también Xbox Series X y la nueva generación Y habrá que ver si sigue actualizándose el Xenoverse 2 o si Dragon Ball Xenoverse 2 va a estar disponible en un nuevo formato En la nueva generación De momento tenemos el cuarto aniversario, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo primero que vamos a encontrar es una barrita de evento Esta barrita de evento nos va a dar un evento que podéis jugar tanto en el Dragon Ball Xenoverse 2 normal como en el Little Que nos va a dar diseños, mascotas y llaves de personalización ¿Qué nos va a dar más este evento? Pues bueno, vamos a ir por días de login, ¿vale? Nos van a regalar cositas Van a regalar cositas bastante buenas Me pica la oreja un montón Ahora Nos van a regalar cositas bastante buenas Nos van a regalar medallas TP Contenidos Nos van a llegar, si logueamos 4 días consecutivos Un total de 176 medallas TP Eso realmente es increíble, ¿no? Luego vamos a tener cenis por 2 Cenis por 4 Medallas TP por 2 Todos esos eventos Están... Van a estar disponibles también El 7 al 8 de noviembre La... Eh... Bueno Eh... Van a durar delante el 7 y el 8 de noviembre Toda la multiplicación de... De medallas TP Tengo aquí el 6, el 8, el 15 y el 22 Todo esto... Eh... Pues bueno Eh... Vale, perfecto Va a empezar lo de la multiplicación de experiencia y cenis Va a empezar el 3 de noviembre Va a acabar el 6 El 7 va a empezar otra vez experiencia y cenis Pero en vez de por 2, por 4 Del 7 de noviembre al 8 de noviembre Del 9 al 15 Experiencia y cenis por 2 otra vez Y del 16 de noviembre al 22 de noviembre Medallas TP por 2 Es el momento Para poder ganar medallas Para diseños Para mascotas Para un montón de cosas Es el momento Todo ese intervalo Es el momento Como ya digo Para poder Realizar Pues bueno Pues vuestras cenis Y vuestras cositas ¿No? Luego tenemos la raid de Zamas La raid de Zamas va a estar disponible Como pone aquí Del 3 al 9 Aparte de estas recompensas Ya vas a desbloquear de personalización Mascotas Y diseños Vamos a poder también Ganar La ropa Aquí pone La ropa de Kings No sé quién es la ropa de Kings Vamos a ganar también Del traje de mono De Ozaru De oro Vamos a ganar una super alma Vamos a ganar traje de De Zamas también ¿Vale? Que esto es bastante importante El traje de Zamas Y luego Vamos a ir Consiguiendo Si nos vamos Logueando A partir del 10 Bueno del 10 al 16 de noviembre Super almas De Super Saiyan Songwan Unas super almas De Mage Babidi Van a haber Bastantes cositas ¿Vale? Luego hay una Super alma De Satán Satán Y de Yuru Sanzo ¿Vale? Todo esto Es lo que van a regalar Por el cuarto aniversario Van a ir regalando Sistemáticamente Durante días Pues un montón de cosas En Dragon Ball Xenoverse 2 Quiero recordar Que Dragon Ball Xenoverse 2 Es un juego muy extenso Donde tenéis Batallas Del Del héroe Coliseo Por todo el mapa Donde tenéis ahora Un evento online Donde la gente Sigue jugando La gente sigue jugando A Dragon Ball Xenoverse 2 Y habrá que ver En Playstation 5 Cómo funciona Y cómo se ve Este magnífico Y gran juego Desde aquí deciros Que es un placer Estar con vosotros Es un placer Subir toda esta información De Dragon Ball Junto a ustedes Y poder enseñaros esto Para mí Es algo realmente especial Nuevo aniversario Nuevo mundo Nuevos contenidos De Dragon Ball Xenoverse 2 Es un placer Y no os perdáis Los vídeos de este canal Porque Una vez a la semana Ya dijimos Que íbamos a añadir Una nueva sección En la cual Vamos a hablar De las novedades Y la tecnología De la nueva generación Y vamos a estar en directo Jugando al Kakarot Al Xenoverse Esta noche probablemente Juegue al Xenoverse en directo Lo tendréis en el canal de Twitch Que está en la descripción Así que espero que me sigáis Que es gratis Y que estemos todos juntos Y a ver si sale un trailer Del nuevo DLC Dragon Ball Z Kakarot Somos 13.670 En Twitch Lo tenéis ahí puesto En la webcam Gracias por estar aquí Gracias por apoyarme Tenéis el evento Tenéis multiplicadores de experiencia Lo tenéis todo Voy a dejar el link En la descripción O las imágenes en el vídeo Ya lo veré Y nada Gracias por estar aquí Por acompañarme Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao, chao